Varias han sido las campañas que ha realizado la Casa de Justicia de Montería a través de su móvil, trasladándose a varios sectores de la ciudad, llevando así todos los servicios a la comunidad. Mañana el turno será para el barrio El Dorado, en la margen izquierda. Y mañana tendremos la última Casa de Justicia Móvil en el barrio El Dorado, donde le extendemos la invitación a toda la comunidad de los alrededores también, para que asista. En realidad, ¿qué es Casa de Justicia Móvil? Son todos los servicios que la casa presta, se trasladan a una comunidad y brindan esa atención. Le acortan un pasaje a la comunidad, se descentralizan los servicios como tal. Pese a que estas actividades son de ayuda a la comunidad, en algunos sectores la acogida no ha llenado las expectativas. Sin embargo, la oferta se continuará llevando a otros puntos del municipio. Ayer tuvimos la oportunidad de hacerla en el barrio Canta Claro, y no fue masiva la participación de la comunidad, muy a pesar que se anticipó con un mes de anticipación. Entonces, la invitación es para que ustedes, comunidad del Dorado, del Poblado y los alrededores, se acerquen mañana a la Iglesia Católica del barrio El Dorado, a recibir orientaciones psicológicas, jurídicas, con personería, con abogados, con la comisaría de familia, inasistencia alimentaria, reconocimiento de paternidad, y cualquier otra sugerencia que necesiten de Casa de Justicia. Nosotros estaremos abiertos mañana desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con todos nuestros servicios. En lo corrido de este año se han realizado 6 casas móviles en Montería, entre la zona rural y urbana, logrando con esto aumentar las denuncias de la comunidad. Y si ha funcionado mucho, eso ha hecho que la comunidad rompa el hielo entre los funcionarios y lo que es Casa de Justicia, y la casa se ha dado a conocer más. Las denuncias han incrementado, que día a día, por medio de ustedes, yo he tenido la oportunidad de difundir, que nos ha ayudado a incrementar la denuncia de lo que es violencia y maltrato hacia la mujer.